hola mis queridos amigos de youtube les traigo minecraft de nueva e iniciando una nueva aventura en minecraft bueno el motivo de esto es que me llore de hacer videos loquendo no tengo el tiempo para para hacer ediciones de videos y todo ese tema de la universidad me quita bastante tiempo así que decidí hacer algo al respecto para no dejar el canal tan abandonado otra cosa que tenía ganas de jugar minecraft la festa caliente por jugar minecraft y grabar un poco como bien les dije para no tener el canal tan abandonado porque hace hace cuanto tiempo que no subo un video hace como un año así que bueno nuevo mundo nuevo supervivencia y creer o minecraft eso hacía hacía cuánto tiempo que no que no veía esto que no veía minecraft como una dungeon como una dungeon a ver a ver a no bueno como bien les dije empece a hacer empece calabaza comencé me decidí hacer empece minecraft para para no tener el canal tan abandonado para hacer algo al respecto porque la verdad es que he estado bastante flojo no he tengo un video loquendo ahí pero no he podido avanzarlo por tema de tiempo no saco nada con sentarme media hora en el pc y no avanzar nada ahora me pongo a recortar render hacer un poco de hacer un poco de de edición y de una oveja rosa una oveja rosa una oveja rosa que coño ya ves pa'ca pensé que era un cerdo bueno y bueno eso cualquier cosa mod consejo que caballo consejo algún mod que me recomienden algún texture pack que no sea tan exigente que no tenga un computador tan tan profesional tan pro así que si me ay caballito venga por qué no querí por qué no ah te monté guay vamos para allá la taras yehwe bueno y eso más que nada o está el caballero we por qué uno no puede grabar tranquilamente en la tarde que están todos se pueden hacer algo ah si que grabe el weón y todos me tambullen lo venca de de minecraft el el comienzo es que hay que hay que sacar madera 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 del líder lol vamos a sacar esto vamos a hacer una crafting tablet madera ah si cierto vamos a sacar más madera bueno y este sería como el capitulo 1 no capitulo 0 de no se cuantos me vuelvo a repetir no soy un 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 genio del minecraft así que si hay algo que no se no se enojen conmigo porque la verdad es que soy bastante malo para hacía como dos años que no jugaba esta esta porquería que no se porque bueno para no tener tan abandonado el canal y ponerme a hacer algo para no estar tan flojo al menos sé jugar creo creo saber jugar mejor que germán creo creo compatriota chileno amigo de de infancia compañeros de curso no mentira ya creo que tengo suficiente madera por ahí había había piedra si bueno y esos serían los principales motivos del porqué eh decidí hacer esto estoy mucho tiempo fuera de de lo que es lo que es endo me meto al computador solamente para eh para recibir correos hacer trabajo de la universidad y la verdad es que no 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 avanzo no avanzo en los videos no avanzo pero tampoco estoy diciendo que los voy a dejar votados no los voy a dejar de lado por nada pero no tengo mucho tiempo así que y de hecho cuando tengo tiempo eh me siento ahí me calo a jugar un poco de 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 play 3 y de repente me pierdo una dos horas tres horas jugando a veces porque otras veces tengo que estudiar si es que no viene el el pervertido de el pervertido de son normal 5000 si no viene si no viene y no juega conmigo entonces no hago nada no avanzo ay un pollito toma mira ahí hay otro abajo joder ven acá toma damelana damelana bueno y el objetivo de 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 minecraft no se no se que voy a hacer voy a tratar de sobrevivir tratar de no morir quizás suba una supervivencia extrema eh ustedes pidanmelo en los comentarios ay hablo como todo un profesional de minecraft pidanme en los comentarios bueno no la idea es que nos podamos divertir todos con eh viendo como como sufro con mi sufrimiento puedan divertirse todos mod y nada uy una callampa gigante una callampa bueno eh si de mods se trata no me gustaría instalar muchos mods porque bueno también no me agrada no me agrada mucho la idea de los mods uy esta madera es roja nunca lo había visto tanto ha avanzado minecraft quizás hasta se puedan hacer out y yo no tengo idea ya supongo supongo que tengo suficiente madera principal para hacerse una cama estoy escuchando los a los bichos escuché un zombie bueno acá ya estoy en el desierto son ovejas son ovejas por que hay ovejas rosadas weo ah por que por que dime dime por que por que hay ovejas rosadas por que te estoy hablando lo siento lo siento necesito tu lana que ya tengo pero igual dame tu experiencia oh por que soy rosa weona rara que hay mas ah me gusto esa madera roja anaranjada no se la verdad es que ahora no se muy bien lo que estoy haciendo pero pero algo estoy haciendo uy me solte ya me estoy muriendo de hambre necesito carbón no tengo comida no tengo nada soy un pollo ah disculpenme si se ve asi con niebla es que todavia todavia tengo que arreglar el tema de la grafica y todo eso de hecho al principio se me veia un poco laqueado pero bueno me meti me meti al bosque ya aca hay comida toma pollo toma toma señor pollo hace cuantos años que no nos viamos esta huella no ha cambiado nada huella sigue siendo la misma mierda de siempre estas cosas ahhh cae- okay esto es lo malo esto es lo malo que tengo yo si encuentro un una mina no me meto a buscar minerales sino que es por lo por lo peligroso que puede ser por lo que pueda haber por... bueno ahí me van a ir tendiendo con el tiempo si es que esto funciona que tengo en mente quizá hacer un server, conseguir un server jugar esto online porque no tiene ninguna puta gracia jugarlo solo entonces aparte que tampoco es jugar minecraft solo a mi me da tanto aburrimiento jugar esto solo así que voy a tratar de eso se me quebró el pico voy a tratar voy a tratar de hacer eso de conseguirme un compañero para poder para poder disfrutar esto de mejor manera y todos podamos reírnos esa es la gracia, todos podamos disfrutar bueno debería dormir aquí mismo ¿saben qué? mejor me voy a meter al hoyo que hice coño este creo que ahora sí porque si no me van a matar y no es plan morir el primer episodio bueno que no es el primer episodio no es el primer episodio de nada todavía no se me ocurre coño todavía no se me ocurre nada que hacer historia no tengo idea ni siquiera tengo skin la verdad es que no tengo no tengo puta idea de lo que voy a hacer acá pero algo va a salir algo bonito va a salir mi camita camita vamos a dormir para que nada para que todo esté más tranquilo más pasivo mira dónde me dejo objetivo para el día de hoy esta mañana tan hermosa en minecraft objetivo encontrar un buen lugar que sea más o menos agradable por ejemplo aquí no está está horrible si yo voy a buscar mi cama me voy a alargar ahora ya de este de aquí no tengo comida uy dónde dónde está dónde está mi agujero dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está de hecho me olvidé que tengo que hacerme tengo que hacerme comida de hecho ya me estoy moriendo vamos no 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 voy a aguantar necesito necesito comer necesito comer no no ya con eso con eso calmaré mi hambre joder tengo hambre tengo hambre soy feo necesito un skin háganme un skin ah bueno hoy creo que a ver si mal lo recuerdo Dante Wong me había regalado un skin pero creo que no creo que nunca lo descargué creo que soy mal agradecido no amigo Dante tú sabéis que se me olvidan las cosas soy tan pajero para hacer las cosas regalenme un skin no sean malo ya ya me regalan un skin amigos pero bueno ahí voy a ver qué hago con con el skin qué concha me asustó ya a ver hacia dónde tengo tanta visión o voy a un creeper venga podría matarlo con creeper no toma toma no explotir dame tu dame tu dame tu cuélvora toma y tú Ya, bueno, de hecho, ¿por qué hay pollo acá? Bueno, necesito comida, así que... ¡Toma! Mira un montón de huevito. Misión del día de hoy, buscar un lugar agraciado para la casa. Acá es como que... ¡Mire ese hueón! Mira a ese conche su madre. Si me tiro por acá, no lo ve. Me va a matar. Voy a ir a rodearla, ese hueón. No se merece vivir. Son tan odiosos esos hueones. Está tan tranquilito el hueoncito ahí. Ah, shh, shh. Parece que no me ha visto. Shhh, shh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡Toma! ¡Muerte! ¿Sí me pillo? Sí, pésimo. Pésimo, 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 pésimo. Para jugar Minecraft. Pero bueno, ahí espero ir mejorando con el tiempo. Ustedes, si... Saben que este lugar está horrible. Quiero salir de aquí ya. Vamos a... Si ustedes me pueden instruir a ayudar un poquito. Porque necesito pulirme. ¡Ay! Acá está, pichucho. ¡Cuántas flores! Mira, acá está horrible. Feo. Y acá está el mocho. Ya. Vamos a buscar un lugar por aquí cerca. Yo ya tengo como todo junto. Tengo... ¿Y estas flores? Me las llevo. Ovejicas. Ya, no. Acá estamos lento. Por acá debería hacerme una casa aunque está medio peligroso. Pero... Como yo dije. Si bien dije. Me encanta el peligro. No, acá está. Acá está preciso. Acá está preciso para vivir. ¡Oh! Mira, comida. Vengan. Vengan, amigos cerdos. ¿Cómo están? Mí, son tan bonitos. Venga por acá. Venga por acá. ¿Me llaves de menos? ¿Hace cuánto rato que no nos veíamos, amigos? Ya me comía, chancho culiao. Ven para acá. Vos también. Se me había arrancado. Toma ya. Voy a buscar un lugar... Eh, pechocho. Vas a morir. Toma. ¿Dónde está? Toma. No, no, no. No voy a ir. No voy a ir. Si voy me van a matar. Más que seguro. Mi carne. Tengo que buscar un lugar bonito para vivir. No puede ser cualquier lugar. A ver. Ahora me trinca más para acá. El primer y el más aburrido capítulo de Minecraft. Es como... Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Minecraft, la serie más aburrida del mundo. Capítulo 0 de Mil. El cerdo más bellaco del universo. Tonto. Una cosa así. Que así de... ¿Está que arde esta güera? Está... ¡Está fome! Bueno, pero ahí... Eh, vamos a ir a... ¿Tantos cerdos? La vida de los cerdos. Vamos a... A ir... ¿Mi carne? Vamos a ir... Van a ir pasando más cosillas. ¡Salió la mierda! Ya pasó algo chistoso, ¿eh? De hecho, si me muero sería bastante chistoso ahora. De hecho, vayan sacándome, encarabañan, contándome las veces que me muero. ¿Saben qué lo...? Me calienta meterme acá. Pero no. No, no me voy a meter. Por acá podría hacerme una casa. Que hay un dungeon ahí. Está tentador. No, wey. Oh, ya está lleno de dungeon acá. De dungeon. De... ¿Por qué está tan claro? Creo que voy a ir. No, 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 Max. No te metas ahí, Max. No te metas ahí. Necesito un lugar alto para vivir. Para tener control de todo. Lo que es Minecraft. No, no, sí. A ver. Lugar bonito para vivir. Que debería hacerme una casa provisoria allá. Que acá hay tanta maleza. Y sacar todo eso. ¿Qué es lo que era? O una oveja. No, yo de tu madre me estoy asustando por nada. Acá está lleno de... De mina, wey. A ver. Un lugar. Bueno. Ahora... Ya. Hacia allá. Ya. Hacia allá camino. Vámonos. Vámonos. Ay, hop. Ay, hop. Nos vamos a explorar. Nada. Mapas de aventura. Eh... Si quieren que ponga algún mod. Pidanmelo. Pero que no sean... Eh... Que no cambien tanto Minecraft. Por ejemplo... Por ejemplo, el... El minimap. Ese lo voy a poner. Eso lo voy a poner porque me va a ser bastante útil. Ahora porque la verdad es que me pierdo bastante. Más si tengo así la gráfica. No veo nada. Entonces... Difícil memorizarse... Eh... Los caminos. Uh... A ver, a ver, a ver. Hacerse una casa aquí. Una casa aquí. Como que... Una casa así de grande. No, pero... Nada. Ya. Uy. No tengo nada para comer. A ver, tienen que enterrarme. Y ya. No tengo nada para comer. Claro. Ya. Eh... La tierra. Ahí está la tierra. Tengo ahí. Ya. Horno. Ponemos el horno ahí. Le ponemos un carbón. Y dale caña, coño. Qué feo. Qué feo. Mírenme. Mírenme si soy feo. Si soy feo. Ayuda. Denme una esquina. Denme una esquina, denme una esquina, cabrón. Soy feo, soy feo, soy feo, weón. Soy... No merezco vivir, weón. Me va a matar. Ya. Ok. Porco asado. Porco asado. Coño. Ya. Ahora la cama. Vamos a dormir. Buscamos un lugar donde vivir. Hacemos una casa pequeña. Y... Qué coño. Una casa pequeña. Y ya está. Esta cosa ya cocinó. Todavía no cocina. Bueno. Eh... Me va a lo que se cae del carbón. No va. Sacamos la cama. Tengo que mostrarme algo más. ¿No? No, nada. Esto ya terminó. Todavía no termina. Todavía dura. Ya. Y... Era un zombie chiquito. Era un zombie. ¿Sí? Conchitumare. Conchitumare. Qué hueá. Qué hueá. Hueá. ¿Por qué me sigue tanto? Sale. Sale. No, no, culio. Sale. Mira la cagallica esa. Ya. Esto se apagó. Tenemos comida. Nos vamos aquí. Segunda casa provisorio. Me carga subir. Bueno. Pero yo mismo dije que quería un lado, un lugar así medio alto para hacer mi casa. Tengo comida. Oh, no. Ya, acá. Acá. Acá la hago. Aquí la hago. Aquí hago mi casa. Tengo comida. Vengan vacunos. Tengo huevos. Y acá está. Y acá está. Acá está. Genial. Me gusta. Venga, toma, 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 toma. Mira, cuero. Cuero, cuero. Ya. Tengo huevos. Tengo huevos. No nació nada. No. Ya. He encontrado el sitio perfecto para realizar mi casa. De hecho, podría estar agrandarla hasta ahí arriba. Mira, de hecho, hay nieve ahí. Ahí hay un pequeño, una pequeña mina. Y estoy bajo un gran cerro, así que pueden haber bastantes minerales buenos. Eh, aquí debajo. Ya. Vamos a crafting tablet. Eso, por ahí. Pero va a quedar horrible. Bueno. Va a quedar horrible esta casa. Pero bueno. Por el momento, no. Apaga tu caca de música, puhuevón de mierda. Si les gusta el reggaeton a ustedes no se sientan ofendidos. Mientras no lo escuche. Mientras yo no escuche escuchar su música. Yo creo que podemos funcionar bien. No me gusta el reggaeton para nada. Ya. Que bonito. Que bonito. Que bonito, que bonito. Mi primera casa. Sueño americano. Se me acabó la piedra. Voy a buscar un poquito más de piedra. Mira acá. Para terminar esa pequeña construcción. Bueno amigos, espero que todo esto funcione. Que les agrade la idea. No voy a dejar de lado el loquendo. De verdad no lo voy a abandonar. De hecho, tengo un video que le prometí a un amigo. Y nada, no puedo dejarlo así como así. No, no puedo. Tengo que. Como que. Como que no sé, huevón. No puedo dejar las cosas a medias. Esto es algo rápido que yo pueda hacer. ¿Me entienden? Algo que. Que puedo hacer en Minecraft. Fácil. Rápido. No es de flojo, no es de nada. Solamente que. Necesito hacer Minecraft para. Para no tener tan abandonado el canal. Que bonito, huevón. Parece cualquier huevón a menos casa. Para no tener tan abandonado el canal. Porque la verdad es que. Me da como lata así de que. Tener tan. Me equivoqué. Tener tan abandonado el canal. No puedo. No, no, no. No va conmigo la huevón. No, no va conmigo la huevón. O lo menos ahí se ve un poco alto el set. Las antorchas las tengo aquí. No, no. Es aquí. Ya. Tengo 25. Tiene demasiado ahí. Ya mañana voy a tratar de ponerme en contacto con mi colega. Para ver todo ese tema de la jugabilidad online. Para no estar jugando esta porquería solo. Y bueno, si lo tengo que jugar solo. Me va a tener que resignar nomás. Me va a tener que resignar. Me va a tener que resignarme nomás a jugar solo. Pero bueno, ahí vamos a ver hasta donde llegue esto. Tratare de que llegue muy lejos. De que dure bastante. Se me acabaron las antorchas. Es como un sueño que yo esté jugando a microsoft y así. Y hacer videos. ¿Dónde? ¿Dónde quiero una puntita? Eso. Ahí. Eso. Ahí. 48. 48. Voy a repartir bien la antorcha porque creo que la estoy poniendo media desordenada. El lugar es donde nada que ver. Ya. Bueno. Ah, otra cosa. Ahora que me acordé. Si quieren que me ponga música de fondo. A todos los videos. Porque la verdad es que Minecraft es bastante silencioso. Me lo piden. Por comentario. Este es como un... Es como un... A ver. Como eso. Un video de prueba para que... A ver si a ustedes les gustó la idea. Que espero que les haya gustado. Si no les gusta lo voy a hacer igual. Y eso. Para rellenar un poco en el canal. Espero que... Que no se enojen conmigo. Por favor no se enojen. Es lo más que puedo hacer por ustedes. Y no... Para no tenerlos abandonados a ustedes. Los suscriptores. Que son... Los suscriptores son... Cama. Cama. Ahí está. Acá va para rara. Dos cajas de óforo. Ya. El horno. Y que más necesito. La crafting estable está afuera. El horno ahí. Esta basura. Esta basura. Acá. No tengo luz. Bueno. Eh... He sobrevivido. Hasta el momento. He ido todo bien. Todo perfecto. Todo marcha sobre ruedas. Eh... Que me falta... Mira, mira, mira. Me falta... Lo esencial. Un baúl. Un baúl de un solo... Sí, estaría bien de uno solo. No tengo muchas preocupaciones. Eh... Ya. Guardar, guardar, guardar. Guardar todo, todo. Carne... No, no me puedo hacer nada con cuernos. Aún no. Carne cruda. Eh... Tierra. Plumas. Eh... Antorchas no. Comida. Comida. A dormir. Ya. Se ha hecho de día, señores. Se nota que vieron monstruos por aquí. Ahí se ve una arañita. Y bueno. Eh... No sé qué más puedo hacer. Dejarlo hasta aquí. Sí, lo voy a dejar hasta aquí. Para que... Eh... Subir el video y... Ustedes lo vean y me comenten. Todo lo que... Quieren que haga en Minecraft. Y lo que no quiere... Y lo que no quieran que haga. Eh... Bueno, eso. Ya. Eh... Este video lo estoy subiendo así a granel. Eh... Sin... La verdad es que no tenía planeado nada. De... Todo el asunto. Ya le expliqué el tema del compañero. Que me... Voy a tratar de no jugar solo esta porquería. Que si no me va a terminar volviendo loco. Ah, y si me pueden hacer un skim. Se lo agradecería mucho. De hecho, el skim más votado... El skim... Que yo elija... El skim que yo elija... Que algún usuario me haga un skim... Y yo lo elija... Ese skim... De ese usuario... Se va a ganar... Sin... Concursos ni sorteos. Un plicuash. No. Me gustaría poder hacer eso algún día. Pero... No sé. Les agradecería mucho si ustedes podrían hacerme un skim. Que... Que mirenme. Mirenme. Soy horrible. Soy cuadrado. Soy horrible. No tengo pies. No tengo... No tengo pies. No, no, no. Tengo muñones. Ya. Estoy un ladrón. Ya me estoy volviendo... Subnormal. Bueno. Eh... Bueno amigos. Eso sería todo. Eh... Me agradecería... De... De mucho que... Si me pueden hacer... Un skim. Porque yo soy bastante malo para hacer skim. De hecho no sé ni como se hace. De hecho no sé ni como se instalan mods y todo eso. Siempre he jugado... Eh... Siempre con los que he jugado a Minecraft me han instalado. Y todo el asunto. Pero... Bueno. Ahí voy a tratar de... Ponerme al día. De... De... De hacer todo lo posible para que... Para... Para... Para que esto funcione. Para que... Para que todo sea... Bien grato. Para que todos podamos disfrutar Minecraft. Y eso. Bueno amigos. Me despido. Aquí de Locomax. Game. De Locomax. Se despide. De Minecraft. Se despide de Minecraft. Se despide de Minecraft. Si les gustó el video. Denle like. Comenten. Suscríbanse si lo desean. Bien grato. Eh... Bueno que ya tengo. Bueno que ya tengo. Bueno que ya tengo. Suscríbanse si... Si lo desean. Bien dije. Eh... Y nada. Pues estén atentos a más videos de Minecraft. Porque... Más que seguro. Si aún no les gustó la idea. Eh... Díganmelo de verdad. Díganmelo. Si no les gustó la idea. Eh... Me lo dicen. Eh... Bueno para eso estoy pidiendo sus comentarios. Para que... Si podemos cambiar algo. Si se les ocurre algo también. Eh... Ahí voy a estar. Eh... Disponible para ustedes. Para pasar el rato juntos. Y bueno nada. Ahora si me despido. De loco Max. Fuera. Nos vemos en otro emocionante. Y no aburrido capítulo de Minecraft. Minecraft, 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 Minecraft. Un saludo especial. Para... Subnormal5000. Dante1100. SuperAlexander2300. Eh... Eh... Brian Taker. Que... Eh... Le prometí algunos videos. Pero nunca lo hice. Pero... Ay amigo. Te mando un saludo. Un abrazote. Eh... También a DeComer30. Y bla 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 bla. Al celoso. Y a quien más se me olvida. Eh... Bueno. A todos los que... A todos mis amigos. Le mando un buen abrazo. Un saludo. Enorme. Y que la estén pasando de lo mejor. Y bueno. Nada. Ya me estoy poniendo latero. Así que. Me voy. Adiós. Y... Espero que le haya gustado el video. Coño. Mi amigo. Nos vemos. Gracias.